Comic Con es la feria más grande del mundo. Tiene dos estaciones, la principal en San Diego y la segunda en la ciudad de Nueva York. Una gran feria en donde podemos hacernos presentes personificando a nuestros héroes y villanos, en lo que he calificado como el fin de semana más intenso y espectacular que se vive bajo el manto de la ciencia ficción en los Estados Unidos. Morgan Spurlock ha realizado un documental sobre la feria en la pasada Comic Con y vaya que ha resultado entretenido tejiendo cuatro historias que para los que han vivido esta feria plasma de manera adecuada lo que buscan diferentes asistentes a ella. Cuatro historias reveladoras nos cuentan a través de diferentes personajes que desean a través de Comic Con lograr sus objetivos. El amor a través de un chico que desea pedir en matrimonio a su amada en el mismo lugar en donde la conoció. El hombre del tesoro que quiere vender su gran gema y está en la búsqueda del comprador que lo hará millonario. El geek, un chico que es bartender y su pasión es dibujar y trabajar para Marvel, su gran sueño. Por eso lleva su trabajo para que sea examinado por los genios en San Diego. Y tenemos a la diseñadora, una artista increíble creadora en su pequeño taller con un grupo de amigos de impresionantes personajes que muestra cada año en la feria, compitiendo para llegar a ser la mejor y, como no, lograr un trabajo en la industria. Testimonios fascinantes como los de Stan Lee. Este es un documental recomendado de Tribeca en donde el Canal Capital tuvo la oportunidad de hablar con su director Morgan Spurlock. Estar en Tribeca siempre es especial, sobre todo para los cineastas. Presentar sus películas, sus documentales aquí es algo maravilloso. Es el festival de mi ciudad y es muy, muy especial estar aquí. Cuénteme cómo fue trabajar en ella. Trabajar en ella fue magnífico. Además de estar al lado de tantos personajes fue fascinante. Stan Lee y muchos más que han creado legendarias series que se han convertido en películas. Tuvimos un pequeño escuadrón geek que trabajó unido y es bueno que los productores que estuvieron a mi lado ahora estén conmigo en mi nuevo proyecto. Manson fue muy especial, de verdad. Pues Mr. Spurlock, en nombre de todos los geeks del planeta, creo que debo dar las gracias por este sentido documental. Oh, muchísimas gracias, muchas gracias. Comic Con está en demanda ahora mismo. Lo pueden ver en la red, pueden ir a casa, buscarlo y verlo.